Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué es eso? Viste. Salí de tu casa fuera de mal, nada siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Se reís? Pero solo vos me ves, porque los marijines me guiñan, los semáforos me daban tres luces celestes y las naranjas del frontero de la esquina me tiran azares. Y allí, que así en medio bailando y en medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un par de baile alrededor, bailando y volando. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¡Suscríbete! 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 En lo que si tu corazón te divierta, se la vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, superesport. Y vamos a correr por las comisas con una golondrina en el motor. De bien que nos hablamos. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, que sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro, y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondas y volá. Vola conmigo ya, vení y volá. Vení, vení así, piantao, piantao, piantao. Abriste los amores que vamos a ir en el mar. La mágica locura total de revivir. Vení y volá. Vení y volá. Vení y volá.